Con la presencia de más de mil participantes femeniles y varoniles a tanto locales como de otros puntos de la República Mexicana, la Asociación Civil Tierra Verde Veracruz celebró la Carrera de Coatzá, evento pedestre hecho en las inmediaciones del Paseo Ribereño de Coatzacoalcos, en donde se trazaron las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, esta última en donde Yolanda Ugalde de la Ciudad de México se quedó con la primera posición de la rama femenile, llegando a la meta con un tiempo de una hora, 23 minutos a 20 segundos. Y pues fue una ruta retadora por el clima, sobre todo cuando uno viene de un lugar seco y llegas a nivel del mar y húmedo, sientes la reta en el aspecto del ambiente, del clima sobre todo. Y fue una ruta plana donde nos favorece a nosotros. Realmente pues tuve mucha competencia con mi compañera Griselda, ya que ella jaló desde los primeros 10 e hizo un buen jalón y la alcancé en el kilómetro 10 y ya con ella me fui jalando hasta casi cerrar. Ahí fue la diferencia en el cierre, faltando un kilómetro y medio. Por los hombres, quien se agenció el primer sitio del medio maratón fue el originario de Pachuca Hidalgo Jesús Copca, corredor que logró terminar su recorrido con un crono de una hora, 9 minutos a 51 segundos. Sí, la verdad que ya lo tenía considerado previo a este medio maratón un mes antes y sí me preparé y creo que cumplí con el objetivo de ganarlo el medio maratón, que a mi propósito, cumplí con ese reto personal y creo que se prestaron las condiciones, la ruta, una ruta muy rápida, muy plana. Los otros ganadores de las demás categorías fueron en la Veteranos Alejandro Jiménez junto a Livia Gómez, Leticia Vázquez y Alejandro Escandón se hicieron de la máster. En los 10 kilómetros los triunfadores son Antonia Castano e Israel Hernández, mientras que en el circuito más corto, Brenda Durán así como Antonio Martínez se quedarán con los primeros lugares. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.